En Radio Universidad Austral de Chile, estamos todos preparados para disfrutar de Uso Recreativo, la música acompañará la conversación necesaria para disfrutar de un buen momento radial. Uso Recreativo, música y palabras, como todos los jueves desde las 21 horas, en Radio UH. Con ustedes, Guillermo de Lía. Hola, buenas noches amigos y amigas de Uso Recreativo, una vez más, otro jueves a la noche, acá en la radio de la Universidad Austral de Chile, en la 90.1, para compartir una hora cargada a la música. Que creo que también se repite los fines de semana, ¿verdad?, a las 9. Así que bueno, ahí tienen la oportunidad de repetirse el plato, volver a escuchar alguna canción en caso de que así lo deseen. También los programas quedan colgados en las redes y son fáciles de acceder. Dicho todo esto de rigor, les doy las buenas noches nuevamente y vamos a escuchar la primera canción de la noche. ¡Gracias! 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 Bien, empezamos este programa de uso recreativo escuchando a la alemana Kozin Müller y la canción Dock's Alone, que forma parte de su segundo y último disco de estudio, el Irrational Habits, del 2023. Hace unas semanas atrás habíamos escuchado otra canción de este disco Esta es la sexta canción del disco que se editó, como les decía, el año pasado, en el 2023 Y es el segundo disco de estudio Una buena forma, la verdad, con una canción un tanto, un ritmo marcado De comenzar el programa de esta noche, que corresponde al 13 de junio del 2024 Los que están acá en el sur de Chile, saben que estamos en medio de unas seguidillas de días y noches Con mucha lluvia, así que está bueno, básicamente las actividades al aire libre están un poco complejas, verdad Está bueno quedarse adentro, hay que quedarse adentro y es bueno tomarse algo y escuchar música Es una buena opción, pero ahí la música, ojalá con el volumen un poco alto ahí Como de forma que entre literalmente al cuerpo El de hoy va a ser un programa sin mayor guión, como son todos los de uso recreativo Donde las canciones se van a suceder una tras otra Hasta cumplir la obra que tenemos pautada Hay algunas que tienen alguna conexión entre sí, pero más o menos laxa Tampoco nada muy claro Así que nada, dicho todo esto, vamos con la segunda de la noche Vamos a escuchar a Duende con The DJ There are crows that pilfer trinkets Souvenirs de nuestros sueños Y place them high in groves Out of the rain The sun man comes to claim them To give them back to us So that the crows can steal them Once again And so it goes And so it goes And so it goes Get out of my dreams And so it goes And so it goes And so it goes Get out of my dreams The rainmaker Golden bough shaker An ephotis In the night He'll put you under He'll put you under He'll take you deep That's why the sandman claims them To give them back to us And so it goes And so it goes And so it goes And so it goes So it goes So it goes Get out of my dreams So it goes 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 Get out of my dreams 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 Música 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 So it goes, so it goes, so it goes, get out of my dreams And so it goes, and so it goes, and so it goes, get out of my dreams Música So it goes, get out of my dreams Música 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 Gracias por ver el video. Bien, ahí pasó la anunciada canción Out of My Dreams de Duende con Dave DJ. Es la canción que abre el disco Oracle of the Horizontal, que fue editado el 26 de octubre del 2018 en el sello inglés Glass Modern. Entonces es una colaboración entre esta banda de psicodélica y que es un garaje medio pesadito de Detroit que se llama Duende, con el ilustre Dave DJ que recuerdan es fundador y bajista de Bauhaus y también de Logan Rockets, donde en este último grupo también cantaban algunas canciones. Parece que esto comenzó, lo que recuerdo ahí en los créditos que acompañan al disco, en el booklet que acompaña al disco, Dave DJ cuenta que los Duendes le pidieron que colaboraran un par de canciones para un EP de ellos. Él lo hizo, a su vez Dave DJ una vez que esas canciones estaban grabadas se las mostró a un amigo, un músico y compositor de él que se llama Deming Youth, al cual él lo dice ahí y considera como una de las personas que sabe más de música y que coincide con su gusto musical a su vez, y este le dijo que estaba buenísimo y que deberían extenderlo a un disco, que fue, resultó en este, terminó siendo este Oracle of the Horizontal donde está la canción que acabamos de escuchar, un disco que fue grabado en Michigan. Y Dave DJ agrega que lo considera como una de las grabaciones más vitales e inspiradoras de su carrera, lo que no es poco, pero es un tipo que tiene realmente una discografía excelente en dos grupos fundamentales, incluyendo nada menos que a Bajos, ¿no? Siempre queda la duda, ¿verdad? Qué tan exagerado, las motivaciones, por qué él lo dice, ¿verdad? Pero bueno, asumiendo que no tiene por qué mentirle, no tiene motivos para engañar a nadie, seguramente lo sienta así y lo que no deja de ser un halago para este disco y todos los que participaron en él. La versión de Duende, de cómo se dio esta interacción, está buena. Dice que ellos estaban presentando una noche en Detroit, ahí en su ciudad, donde interpretaron, hicieron un cover de una de las canciones famosas de Love and Rockets, el No New Tale to Tell, porque un amigo de ellos, el que estaba de cumpleaños, le pidió que la interpretaran en vivo. Me imagino que sabiendo que David Jay estaba en la ciudad trabajando en otro proyecto, quizás, no sé, uno se imagina, che, quizás este tipo, por qué no cantar, hacer una canción de él, no sé qué. Lo habían invitado, a su vez, amigos en común a David Jay, a que fuera a ese bar donde los Duendes estaban presentando. Cuando interpretaron esa canción, él se sube al escenario, así medio de la nada, a mitad de la misma, a mitad de la ejecución de la misma y la termina cantando con ellos. Y así fue como, bueno, estos dos, Duende y David Jay, se conocieron y al año ocurrió lo que les contaba con anterioridad. Así que, bueno, ahí pasaron entonces Duende con David Jay, del cual vamos a seguir escuchando música, vamos a escuchar una canción de su etapa solista. Como les decía, él es muy, muy conocido, obviamente, porque Love and Rockets son dos grupos fundamentales, ¿verdad? Ni que hablar de Love and Rockets, pero es menos conocido por su obra como solista, que la que no es corta, de hecho comenzó al mismo tiempo que Bajo se estaba terminando. Pero de su segundo disco vamos a escuchar una canción y es la que sigue. ¡Suscríbete al canal! 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 el disco, la obra tal cual es no desvirtuarla, en alguna medida eso está bueno yo me quedé pensando, quizás sea porque realmente el disco suena bien ahora de 85 al 2018 no sé, fue una bocha de años 30 y pico de años y el disco sigue sonando bien lo que ahora de que yo lo interpreto como que decidieron no agregarle nada más porque no hacía falta seguía siendo un disco bueno que valía la pena ser escuchado por aquellos que ya lo habíamos escuchado antes y por nuevas generaciones eso es lo bueno que tienen estas cosas así que nada, sigamos con más música esta noche del 13 de junio del 2024 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. aunque en el atlántico vamos a escuchar una canción que está en el reciente disco editado por este y los problemas 3 vamos seguro como quien aborda un barco que los lleva a la aventura de Menalclas allá en la popa, la copa de los árboles del patio de la escuela ahora lo que pase pasa a ser nuestro problema ahora estamos solos oh, el amor antes del amor compañeros del último año camaradas del tiempo ay, donde van los hijos del mar esto tiene que empezar habrá un juego cortar los nudos navegando sobre el pasto moneditas y envolturas maravilla allá en lo oscuro la calle de la fábrica o dar toda la vuelta las cosas que sabemos y las cosas que nos cuentan corramos como motos la vieja que cuida el rosal seguro nos va mucho a enviar la clave al final es disimulado el amor antes del amor compañeros del último año camaradas del tiempo ah, donde están los hijos del mar donde fueron a parar donde fueron a parar donde fueron oh, el amor antes del amor compañeros del último año camaradas del tiempo ah, donde están los hijos del mar donde fueron a parar donde fueron muy bien ahí pasó la canción hijos del mar de E.T. y los Problems es la sexta canción del disco plata que fue editada el 7 de junio de este año es una semana atrás y este plata es el quinto disco de estudio de E.T. y los Problems y fue producido por Ale Vásquez y Sebastián Teicera por ahí el nombre del segundo le suena es el líder de La Vela Puerca un grupo bastante conocido son 11 canciones que componen el disco plata que todas giran de alguna forma en torno al mar al mar lo mencionan en algunas veces como que ocurren en el mar y otras bueno, lo aluden como en esta canción que escuchamos es un disco como de a mí me transmite y yo lo escuché un par de veces así de recorrido y la sensación que me quedó es que es como un disco bien de al aire libre no de espacios abiertos tiene una tapa ahí un poco críptica es una foto alterada no sabría describirse las ahora pero hay con algún efecto de estos en la tapa que es básicamente es una foto del trozo de mar se ve un cuadrado de mar ahí un poco agitado movido seguramente es ahí en el río de la plata debe ser en tonos de grises no es una tapa a mí no me resultó muy atractiva pero bueno claramente va ahí en juego con el plata que debe ser por el río de la plata y el mar como le decimos ya habíamos escuchado un adelanto de este disco la canción Las Palomas fue una de las dos o tres canciones que Taylor's Problems editaron por adelantado como singles para promocionar el disco les recuerdo que estamos acá frente a un quinteto que está liderado por Ernesto Tavares y que actualmente está acompañado por Andrés Coutinho que es el baterista Iván Crisman que es el bajista pero es un tipo que toca muchas cosas toca mandolina en alguna canción toca el bancho el bandoneón también tipo muy polifuncional Bárbara Giorcis ella es la tecladista y hace coros y Martín Iglesias que es el toca guitarra eléctrica Ernesto Tavares también toca la guitarra y en este es muy notoria en esta canción que escuchamos Sebastián Taiseira participa ahí si conocen a la vela porca se van a dar cuenta por la voz ahí como que van alterándose con Ernesto en torno a la canción este es el quinto disco plata es el quinto disco de E.T. y los progres dicho todo esto sigamos con más música en esta noche de uso recreativo ahora vamos a escuchar a Sonic Youth camaradas de tiempo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al video But you're a ¡Suscríbete al video 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 ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! Este disco, como les decía, fue editado en el 81 sobre una sesión que los dos hicieron en el 72 en un centro de arte muy conocido de Nueva York, el Mercer Street Theater, que ya no existe más, de hecho se derrumbó, si recuerdo bien, ese edificio, pero que en aquella época ahí pasaban muchas cosas, el Mercer Art Center, ese es el nombre. Era un complejo, ¿verdad?, de distintos teatros, un edificio, un ex hotel donde había distintos salones y había de todo, ¿verdad?, todo lo que no era comercial, la escena realmente fermental de la ciudad de la época, producciones de teatros, pero no al estilo de Broadway, percepción de películas, lugares para bailar, lugares para música, lugares para presentaciones artísticas de todo tipo, ¿verdad?, una cosa muy muy interesante y en una de esas salas, de las tantas salas que tenía ese centro, en una época los dolls, la sala Oscar Wilde se llama, todos los martes tocaban los dolls, se presentaban en vivo, ¿no?, y eso era rutinario con varios grupos de aquel momento, y en una de esas sesiones, o varias quizás, pero una de ellas fue luego editada, ¿verdad?, el registro de una de esas sesiones editada en este disco que estamos escuchando, los cómicos que dicen que en algún momento ahí los que regenteaban ese centro de artes decidieron que no querían más música de rock and roll, querían cosas más experimentales, ¿verdad?, entonces como que cortaron los dolls y algunos otros grupos y al poco tiempo tuvieron que volverlos a llamar porque dicen que las ventas en los bares que tenían ahí en las barras del centro de artes habían bajado considerablemente. Así que nada, ahí escuchamos un detalle interesante también de esta versión, es que, les repito, es una versión previa a la más conocida, el batero es el batero fundador de los New York Dolls, Billy Murcia, que falleció muy joven, ¿verdad?, en una fiesta, en un estado en Londres, después de una gira de los New York Dolls, que fue reemplazado por Jerry Nolan, que es muy, muy conocido, ¿verdad?, y que fue quien grabó los discos de estudios y que después siguió con Johnny Sanders, con los highbreakers y también como músico en alguna etapa de la solista de Johnny Sanders. Así que nada, vamos a seguir con música, estamos ya sobre el final, creo que queda un espacio para un par de canciones, vamos a decir que me voy a callar, vamos a seguir escuchando versiones de canciones no hechas por sus autores, ahora vamos a escuchar una canción muy conocida, Disco Two Southern, por Nick Cape. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.